¿Puedo saber cuántos pagos recibiría en caso de cobrar el seguro de esa sentía? Asegúrate de saber que en afc.cl encontrarás nuestro simulador de pagos, el cual te entregará una estimación de la cantidad de giros que vas a recibir junto con sus fechas y pagos. Solo debes hacerlo ingresando a la sucursal virtual de afiliados con tu clave única o clave de afc e ingresar la fecha de término y causal de término.